El presupuesto participativo tiene varias franjas. Podés presentar el presupuesto hablando sobre obras públicas, servicios públicos y después de talleres y actividades que uno tiene dentro de las juntas vecinales. Eso es más o menos lo que se marca. Este año el intendente a través de juntas vecinales nos pidieron que convoquemos a los vecinos en una asamblea para que ellos planifiquen en conjunto el tema de obras públicas, qué prioridad le dábamos a qué obra. En el barrio Santa Clara nosotros tenemos sectores del barrio que no tenemos cordón cuneta. Entonces se evaluó eso y se le dio prioridad sabiendo que hay lugares que queremos asfalto, ¿no? Porque hay lugares que es importante, la calle Cheroni-Vinter, el tramo ese que quedó trunco. Entonces los vecinos también quedó plasmado eso, que la Cheroni-Vinter se siga pidiendo el asfalto. Obviamente hay otros vecinos de otras calles, ya sea Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, La Rioja, son vecinos que han pedido asfalto. Entonces no es menor el pedido, pero también tratamos de que tomemos prioridad el cordón cuneta porque sin tener cordón cuneta el vecino no puede poner su vereda. Entonces pensando desde ese lugar dimos prioridad el cordón cuneta en las calles que hacen falta. Prácticamente no fue muchos vecinos, eso es lamentable. Yo digo lamentable porque cuando se habla de obras públicas es importante para el barrio y decir bueno, yo pedí esto, que se le dio prioridad, formé parte. Es como interiorizándose también para futuros que quieran ser candidato dentro de poco para ser vecinalista también el que desea y saber cómo se arma un presupuesto participativo. Bien, ¿y cómo está el barrio ya que estamos acá consultándote? Sé que han trabajado bastante desde la municipalidad también para poder arreglar un poco las calles. Bueno, ¿cómo está el barrio? Sí, sí, hoy te puedo decir que las calles están transitables. Ahora esperemos la lluvia también porque después de la lluvia es el momento donde se transitan horribles las calles, obviamente. Sabemos que falta el ripio porque todavía nos quedó en deuda que pase el ripio en las calles que son de ripio, obviamente. Después las luminarias están andando cuando no funcionan, los vecinos también tienen el número de teléfono que han dado desde el municipio, el WhatsApp, donde ellos pueden hacer el reclamo directo también porque eso hace también que las juntas vecinales a veces nosotros tomábamos nuestro teléfono y llamábamos y el reclamo también tiene que ser agendado también por las demandas que tiene el vecino. Porque estamos siempre predispuestos, porque nosotros sin ellos no podemos hacer nada. Los reclamos son siempre en función a ellos y que se acerquen a la junta vecinal porque la verdad está abierto de tarde porque es una cuestión de que yo trabajo en la mañana y muchos de los chicos de la comisión también. Entonces, lamentablemente, para ellos van a tener que acercarse los días a la tarde de 5 a 6 de la tarde, 6 y media que siempre estoy ahí de lunes a jueves para escucharlo y para recibir las demandas de ellos también.